El mes de junio, Ángela, bueno, como venimos a veces anticipando en este tipo de informes que hacemos, una vez son números negativos, en todo General Porredón se hicieron 506 escrituras, este es un número muy bajo, el más bajo para un mes de junio. Esto está también con muy poco crédito hipotecario, hay solamente 25 operaciones con crédito hipotecario, que como siempre decimos, tenemos que analizar si esas 25 operaciones realmente son a través del crédito, o personas que generan una hipoteca a través de su propia propiedad. Esto te da un cierre del semestre, en todo General Porredón se hicieron 3068 escrituras, lo que te está dando una caída interanual con el primer semestre del año pasado del 52%. El dato acá para que la gente entienda lo que estamos pasando, fíjate Ángela que el año pasado a esta altura nosotros teníamos el mejor semestre en los últimos 11 años. Con estos datos hoy del primer semestre de 2019, nosotros estamos en el peor semestre de los últimos 10 años. Este tobogán o esta montaña rusa que a veces vivimos, donde podemos pasar de un año al otro, de ser el mejor semestre a tener hoy el peor semestre en los últimos 10 años. Con un dólar a casi 60 pesos, ¿cuál es el panorama? El panorama, yo digo, bueno, acá hay una realidad que es que toda persona que tiene la suerte de invertir en ladrillos debe ser uno de los pocos valores que nunca se equivoca. Hemos pasado distintas crisis, desde el 2000, 2001, Cepos, y fíjate Ángela que toda persona que fue invirtiendo en aquellas crisis también difíciles como esta, cuando invirtió en ladrillo nunca se equivocó. Vos ves que de golpe lo que pasó la semana pasada hace que quizás las bolsas, los mercados, caigan en un 40, 50%, que la moneda se evalúe en un 30%. El mercado inmobiliario está sólido, es decir, los propietarios no corrieron ni la semana pasada ni esta a bajar las propiedades ni un 50, ni un 40, ni un 10, ni un 20. Lo que sí sucede cuando se da una devaluación muy fuerte como es esta o como fue el año pasado, por supuesto que genera un primer tiempo de quietud. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo estas dos semanas es eso. Viendo un poco cómo se termina de acomodar todo lo que estamos viviendo y, por supuesto, en una variable como es el dólar en el mercado de inmuebles, automáticamente donde otra vez se puede dar una previsibilidad a ese número, el mercado se sigue moviendo. Fíjate que a pesar de estar con un número bajo de escrituras, el mercado no se paraliza, es decir, operaciones se siguen haciendo, la gente sigue comprando, la gente sigue vendiendo y, por supuesto, estamos todos en este contexto hoy tratando de tener a lo mejor la posibilidad de tener variables como es en el caso del mercado inmobiliario y el valor del dólar para que el mercado pueda tener un mayor movimiento de estos pisos que estamos teniendo. Gracias.